En su inicio, en el año 1972, era una empresa familiar que producía casas rodantes para turismo. Hoy Andariega se dedica al diseño, fabricación y comercialización de arquitectura móvil, para usar como oficinas, viviendas, laboratorios o enfermerías. Mi nombre es Reinaldo Carlos Pereira, soy el fundador de Andariega, que comenzó en el año 1972 en la localidad de Turdera. Nosotros teníamos una agencia de venta de autos y nos trajeron para vender una casa rodante y en un poco de días vendimos más de 10 casas rodantes. El fabricante nos dijo que no las podía hacer porque eso le llevaría mucho tiempo y bueno, nos arriesgamos y comenzamos a hacer las casas rodantes. Bueno, en la crisis del 2001 ya nos encontrábamos dentro del parque, nosotros somos la tercera fábrica instalada dentro de este parque en el año 1981 y en el 2001 éramos dos directores, digamos, y cinco obreros. La empresa tiene una planta industrial de 15.000 metros cuadrados en el parque industrial Bursaco y dos bases logísticas ubicadas en Neuquén y en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Posee una capacidad productiva de más de 400 unidades al año y una flota de alquiler distribuida por todo el país. Bueno, soy Nelén Lobo Mirazón, soy jefe de producción aquí en Andariega. Bueno, nosotros hacemos una producción basada en construcción sustentable, construcción modular, se puede transportar. Hacemos proyectos llave en mano en base a cuatro tipos de productos que fabrica Andariega. Unos son módulos, otros son acondicionamiento de contenedores, shelters, que generalmente están destinados a salas eléctricas, y trailers, que son los rodantes. Trabajamos con mucha materia prima nacional, muchas empresas, de hecho, del parque industrial de acá de Bursaco. Trabajamos con lo que es perfilería, melaminas, todos materiales de construcción en seco. Y el proceso empieza en el sector de herrería o de soldadura, donde nosotros hacemos el producto metalúrgicamente desde cero. Luego pasa por un proceso de pintura y luego pasa la parte donde nosotros le decimos montaje o revestimiento, donde según los requerimientos del cliente, nosotros lo acondicionamos según lo que ellos quieran. Es un producto muy flexible. Mi nombre es Mariela Valenzuela, yo soy jefe técnica comercial. Nosotros hoy tenemos una venta para el sector público y para el sector privado. Nuestra construcción tiene un montón de ventajas, y sobre todo en estos nichos de lo que son la construcción de minería, donde se necesita algo súper rápido de construcción y donde tiene que llegar a un lugar que es inhóspito, que está en el medio de la nada. Entonces nuestra construcción se hace en muy poco tiempo, se fabrican los módulos, se traslada, se transportan en camiones y llegan al sitio y se hace el montaje en muy poco tiempo. O sea que, por ejemplo, estamos hablando de que podés tener un complejo de, no sé, 500 metros cuadrados montados en 30 días. En el caso de los hospitales modulares, que fue la producción más grande que tuvimos en la historia de la empresa, hicimos cuatro hospitales modulares de 655 metros cada uno, o sea, 2.600 metros cuadrados en tres meses, con fabricación y con montaje en obra. Me siento orgulloso de lo que hice. No es raro que llame alguien hasta el día de hoy, después de, ya que es 20 años, que no fabricamos casas rodantes pidiendo una andariega. En ningún momento yo hago sentir a nadie que soy el dueño, simplemente soy uno más acá adentro, porque la fábrica, como ya lo dije muchas veces, no es solamente mía. La fábrica es de todos, porque de esta fábrica vivimos, como ya dijiste hace un ratito, un montón y tenemos ilusiones cuando tenemos trabajo y tenemos amargura cuando nos falta el trabajo, pero siempre luchamos todos juntos. Andariega entrega las unidades con un 90% de avance en el sitio donde se erige, finalizando la obra en cuestión de semanas. Este tipo de arquitectura modular es una nueva manera de construcción respetuosa con el entorno. Genera menos residuos, emisión de gases y contaminación acústica. Gracias. 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 Gracias.